Y este es el Popurrimo Artero, pero con la Super Tierra y GAN Y a bailar todo el Valle Lentra, y arriba sus tradiciones, por acuérdate Y ahí le da un saludo, para la familia Salazar Madrigal, desde el Instituto Praxtahuaca ¡Ánimo por Pateluz! ¡Y ahora sí báilele, báilele! ¡Pero con la Super! ¡Y ahora sí báilele, báilele! ¡Y ahora sí báilele! ¡Y ahora sí báilele! ¡Y que se oigan esas tubas con famachas! ¡Hora viejo! ¡Y ahora sí báilele, báilele! ¡Y ahora sí báilele, báilele! ¡Venga esas udapar! Y nos vamos que rabaleando Hasta el Estado de México Distrito Federal Pichocán Querétaro Puebla Morelo Guanajuato Y la Arriba Huacán ¡Ostas tío que me han robado! ¡Suscríbete al canal!